Hemos venido de ruta otra vez a El Roldán. Hemos llegado a nuestro destino, donde aparcaremos. Somos los primeros en llegar aquí, al primer partido que hemos tenido 13. Bueno, pues hemos llegado, ahora sí, a ponernos las botas. Estamos listos chicos, estamos listos, preparados para la nueva aventura, empezamos. Bueno, nos encontramos aquí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Vamos llegando por fin, después de, mira, espera que indícanos dónde hemos empezado a bajar. Vamos a ver de arriba de la montaña para mostrar una pedida cala. Hemos recorrido, por fin llegamos acá ya. Llegamos y poco. Pues ya hemos llegado a la frondosa playa del interior cartagenero de la montaña. Por fin. Señoras y señores, hemos bajado desde este punto tan alto. A ver si se puede ver desde aquí, este camino y hemos recorrido todo esto por aquí. Y hemos bajado todo esto. Que parece muy fácil, pero no. Aquí tenemos a Paquito Yardino, es el famoso postureo para Instagram, para Facebook. Gracias. 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 Gracias.